Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les presento este hermoso rosal. Su nombre es Mystic's Made in Land. Fue hebrido en el año 1998 en Francia por Alain Millan. Es un rosal que presenta un color amarillo cobrizo que cambia al rosado salmón y termina con un blanco crema, como se puede apreciar claramente acá en sus diferentes etapas. Es un rosal que no es muy alto, no es un rosal que crezca muchísimo, es un rosal que es más bien de porte bajo. Presenta un follaje que es de un verde oscuro. Estas manchas blancas que se ven es producto del fungicida, no se van a ver mucho, pero después es un rosal que es bastante saludable. Es un rosal que se utiliza para borduras. Florece muchísimo durante primavera, verano y hasta el otoño está floreciendo. Presenta unas rosas que son pequeñitas, pero esto no lo convierte en una rosa miniatura. No se confundan, es más bien un mini flora. Que quiere decir que es un rosal que crece normalmente, presenta unas hojas que son grandes, como pueden apreciar acá, pero únicamente presenta flores pequeñas. Según la descripción, dice que no presenta perfume, pero sí tiene fragancia. Tiene una fragancia que no es tan fuerte, pero es leve, pero sí se le siente. Quizás el aroma, no sé si ustedes saben, pero a veces el aroma varía dependiendo de la región. Por ejemplo, en algunos países el perfume no se siente debido a las temperaturas y en otros sí. Quizás este sea el caso de que aquí sí se sienta, pero en su lugar de origen no. Y es por eso que en los catálogos figura como que no tiene perfume. Este es Mystics. Este rosal tiene una historia bastante particular. Ustedes saben que este rosal, bueno, este rosal es de mi mamá Aleida. Ella vio las fotografías y le encantó. Claro, vio la fotografía, pero nunca leyó la descripción del rosal. Creo que a muchos nos ha pasado que nos hemos dejado llevar por la belleza de una fotografía y nunca nos hemos interiorizado en encontrar más datos al respecto del rosal. Bueno, en el caso de este de Mystic, mi mamá vio una fotografía y se la vio bellísima. Imagínense. Ahí está, ¿no? Ustedes ven esas fotografías y dicen, qué hermosa y bellísima rosa. Pero si ustedes la ven ahí nomás, en una fotografía, no tienen idea del tamaño. Yo les comento porque a mi mamá le gustan los rosales que sean grandes y mientras más grandes sean, es mucho mejor para ella. Le gustan los rosales que sean súper grandes y muy llamativos. Imagínense que ya se compra Mystic. El rosal prospera de lo más lindo. En realidad lo tengo acá en un nuevo lugar que lo cambié este año. El año pasado estaba en otro sitio. Y cuando florece, se da con que Mystic's Madeleine es de este tamaño. En un principio como que se sintió decepcionada porque dijo, yo creí que era grande. Bueno, no, en realidad no es grande. Es una mini flora. O sea, es una rosa que presenta unas rositas pequeñitas, ¿no? Pero la belleza del rosal presenta, en que presenta una gran floración, es un rosal que es bastante vigoroso. Saca muchas ramas. Y siempre está floreciendo en estos ramilletes. Ya cuando lo vio que florecía muchísimo y presenta esa gama de colores que, como les he mencionado, tiene un degradé, que a medida que va pasando el tiempo va mutando el color. Y termina en blanca. Es un blanco, un blanco crema, ¿verdad? Esta ya es como una rosa que está bastante pasada. Entonces el conjunto de las flores que hace un conjunto de diferentes colores, lo hace bastante llamativa. Bueno, ahí está. Si quieren saber cómo se cuidan los rosales, seguro les voy a estar dejando un enlace al final del video. Este es más un video para mostrarles el rosal en sí y no sobre los cuidados. Creo que hemos hecho muchos de estos videos y hay videos, tutoriales específicamente hablando sobre los cuidados de ciertas plantas. Por eso a veces me comentan, me dicen, ¿y por qué no hablas de los cuidados? Bueno, porque en realidad ciertos videos no hablan sobre los cuidados, sino simplemente para mostrar las características del rosal. Si ustedes están interesados en adquirir un rosal y no tienen mucha idea o noción de la descripción que tiene este rosal, bueno, entonces estos videos son más o menos para eso, ¿no? Porque a mí me ha sucedido de querer buscar un rosal, querer interiorizarme más sobre el tema y no he encontrado videos que me lo muestren realmente cómo es. Y entonces a veces con la fotografía uno no conoce las dimensiones tanto ni de la flor, ni de la planta, ni datos extra, ni nada por el estilo. Bueno, estos videos son más o menos para conocer más la variedad del rosal. Como les he mencionado, esta es una variedad que la comercializa la empresa Meyam, que también la distribuye en varios distribuidores a nivel del mundo. Se ha cultivado bastante. Acá en Argentina también lo distribuye en varios viveros. Si lo quieren conseguir, saben que lo tienen que buscar con el nombre que es Mystic's Meydeland de Meyam, 1998. Es magnífico, es una rosa sumamente hermosa. A pesar del tamaño no se dejen engañar, porque a pesar de ser pequeña, florece muchísimo y se vuelve muy, muy vistosa. También se puede cultivar en maceta, pero yo se los recomiendo tenerla en el suelo, porque se da bastante bonita. Espero que les haya gustado, espero que le hayan disfrutado. Si no conocían esta planta, bueno, se las presento. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook, loco, se llamante por las plantas, barra el rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.